Hola Acuario, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí en este día de hoy. Esta es una lectura intuitiva para ti, mi querido y mi querida Acuario. Recuerda que tú eres el hacedor, el constructor de tu vida, de tu realidad y que tú tomas las decisiones. Aquí vamos a ver palabras de poder para ti, de parte de tus guías espirituales en el día de hoy. Quiero comenzar esta lectura agradeciendo todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti y manifieste a través de los comentarios del video, yo responderé en la mejor brevedad posible. Te quiero muchísimo Acuario, te llevo siempre mi corazón y siempre en mis oraciones. Vamos a ver cuál es la palabra de poder que te tiene a ti el día de hoy. En sueños tendrás revelaciones, wow y super wow. Dentro de los seis días siguientes, por favor, lápiz y papel al lado de tu cama para que anote los sueños que tengas. Y al cabo de los seis días, por favor, busca los significados en Google o en YouTube. De esa manera tú vas a esclarecer ese enigma, esa duda que te está calando la cabecita en este momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sé la verdad, yo averiguo la verdad, yo entiendo la verdad. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas para la economía, para los solteros y para mis parejitas. Vamos a comenzar con la economía en este día de hoy. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, hay ciertas cuestiones, personas que te desilusionaron, tal vez diste demasiado a personas bastante egoístas, bastante superficiales, personas que lo único que hicieron fue hablar mal de ti a tus espaldas y que, bueno, y que te desilusionaron totalmente. Aléjate de esas personas tóxicas, no sirven para nada en tu vida, definitivamente. Bueno, en un futuro más bien cercano o cercano, estas personas te van a querer seguir manipulando, manipulándote para que te metas en líos, en problemas, en dificultades. Las cartas te dicen, encárgate tú mismo de tu situación, no dejes en manos de otras personas definitivamente porque te van a hacer fracasar, listo. No seas tan ingenuo, no seas tan ingenua, definitivamente rompe con esas personas, rompe con esas situaciones, con esas, si ves que físicamente no te puedes alejar, aléjate emocionalmente de esas personas e interactúa con ellas lo esencial nada más. Por favor, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo, yo me alejo, yo sano, yo tengo éxito y triunfo, bueno, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos, para mis solteritas en este día de hoy. Bueno, carambas, tú al parecer vienes saliendo de una relación en la cual te engañaron así al 100%, no te dijeron absolutamente nada. La verdad, yo creo que te engañaron con más de una persona, mi querido amigo y amiga. Es momento de salir de ahí, de ya desligarte esta persona, de hacer un cierre definitivo con este personaje. Es alguien que si te busca, no va a cambiar, te va a seguir engañando. No, o sea, no te vayas a enredarte con esta persona, ya, listo. Es una persona que inclusive te hizo perder dinero y bastante dinero, diría yo, definitivamente. En un futuro más bien cercano, te van a seguir, esta persona va a seguir alrededor tuyo como mariposa. No, mariposa no, como, no sé, como algo que molesta, listo. Ya, alejalo definitivamente, aleja definitivamente a este personaje, no te conviene absolutamente para nada. Para ti hay algo mejor, hay algo bueno, hay algo súper, cumplir tus deseos, tus sueños con otra persona totalmente distinta, con alguien totalmente diferente. Alguien que no ponga en tela de juicio ni lo que tú eres, ni lo que tú haces, alguien que no te va a engañar, listo. Ya, aléjate de este personaje, haz un cierre con esta persona, definitivamente. Yo sé que se puede y vas a sanar, vas a sanar ese corazón que tú tienes y vas a evolucionar, vas a seguir adelante, vas a, mira, cultiva tu vida espiritual. Te dicen las cartas en este día de hoy, definitivamente cultiva tu vida espiritual. No te me dejes achicopalar, no te me dejes tentar por cosas que no te benefician a ti absolutamente para nada. Y sigue adelante con tu vida, mi querido amigo y amiga, listo. Hay cosas de las cuales uno definitivamente se debe desprender. Muy seguramente, si esa persona es alguien comprometido, comprometida o ya se comprometió y te dice, ay sí, yo voy a dejar a esa persona, yo voy a dejar a mi esposa, a mi pareja, a mi novio, a mi novia, a el que sea, no lo va a hacer, te va a engañar. O sea, sí, yo sé que tal vez el sexo es muy bueno con esa persona, como que la pasión es demasiado arrolladora con esa persona, pero no te conviene a ti absolutamente para nada. Bueno, ahora vamos con, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, la divinidad me ayuda a sanar mi corazón, me alejo, sano y triunfo. O escribe, hecho está, en los comentarios del video. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial, lo puedes nombrar en voz alta, en voz baja. Recuerda que esta podría ser una lectura en espejo y no importa si tú estás en contacto cero con esta persona en este día de hoy. Bueno, al parecer esta relación ha tenido como muchos altos, muchos bajos. Hay demasiado egoísmo, superficialidad en esta relación. Las cosas al parecer no se ven muy claras. Hay depresión. No sé si es de parte tuya o de parte y parte, pero hay una tristeza muy, muy grande en esta relación. Ustedes dos o uno de los dos son personas que tienen suerte en el dinero. Son personas que económicamente bien, muy, muy bien. Pero ya en cuestiones emocionales, sentimentales, ahí sí está fallando la situación. Ahí sí está fallando la cuestión. ¿Qué me les espera en un futuro más bien cercano, cercano? Se destapa una infidelidad, mi querido amigo y amiga. Se destapa al 100%. La tristeza va a ser profunda, los altibajos van a ser profundos. Pero yo te digo, si tú ya te estás dando cuenta en ese momento de que es esa situación, no esperes a que esto estalle. No esperes a que esto suceda. Por mucho que te duela, por mucho que te lastime, ya. Aléjate de esta persona. Hazlo y verás que te vas a ahorrar muchas lágrimas. Listo. Alejarte de esta persona va a ser una victoria para ti. No va a ser un fracaso. Definitivamente va a ser una victoria. Hay dos amigos tuyos que te han dicho cosas de esta persona. Y tú, ¿cómo que no? No, no, como que no les has hecho caso. Como que has tomado resoluciones. Como que sí, lo voy a dejar o lo voy a dejar. Pero no, estás demasiado confundido, demasiado confundida por los sentimientos que tienes por este personaje. Y porque a veces te envuelve como un príncipe, como una princesa. Y te pone a cavilar, te pone como que entre la espada y la pared a decidir por una cosa, a decidir por la otra. Y como que tú no has podido avanzar definitivamente. ¿Listo? Sé más inteligente emocionalmente, intelectualmente. Aléjate de este personaje ya mismo. ¿Para qué esperas? ¿Listo? Cuídate a ti mismo, cuídate a ti misma. Eleva tu energía porque estás con una energía demasiado bajita. Consume alimentos de color violeta. Porta prendas de color violeta. Busca la meditación de la llama violeta para que puedas tener mayor claridad. ¿Listo? Tú a la larga te vas a dar cuenta que es lo que sucede con esta persona. Tal vez tienes una dedo akármica con esta persona. Tal vez tienes, no sé, alguna atadura de algún tipo con esta persona. Pero si tú te haces consciente de eso, tú te puedes desatar de eso. Cuida tu equilibrio mental. Es una persona que te lleva casi como a la depresión muy profunda, a la ansiedad muy profunda, definitivamente. Esto es una discusión sin solución, mi querido amigo y amiga. No hay para dónde, definitivamente. No le busques más a esto. ¿Listo? La verdad es que después de esta persona para ti viene el éxito, para ti viene algo mejor, para ti viene algo totalmente diferente. No te es tan duro. ¿Listo? Lo que haya que rectificar contigo, rectifícalo contigo. Bueno, avanza, sigue adelante, renace de tus cenizas. Renace donde te ha dejado esta persona. Bueno, si puedes irte al campo a relajarte, ya sea horas, días, minutos, meses, semanas, ve. ¿Listo? Ve para que puedas sanar. Bueno, lo importante es que tú mires en tu interior. Tienes la luz. Tienes el... Tienes, ¿cómo te digo? Tienes el conocimiento. Tienes la fuerza. Aunque esa persona te diga que no, tú lo tienes para poder sanar. Tú lo tienes para poder avanzar. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo sano, yo veo la verdad, lucho y avanzo por mi vida, por mi sanidad. O escribe, hecho está, en los comentarios de este video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos acuarianos y acuarianas. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.